Ahora Noticias dio con el paradero de Aleke Schmidt, el profesional formaba parte de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, fue el creador de un software, Antorcha, que habría sido utilizado por la institución para poder administrar los mensajes de los teléfonos móviles de aquellas personas perseguidas por la justicia en la llamada Operación Huracán. Estamos ya en contacto con María Belén Briones, ella tiene más detalles. Buenas noches José Antonio, estas son las primeras imágenes del ingeniero Alex Smith, el creador del programa Antorcha. Él acaba de ser desvinculado de la institución, eso fue lo que anunció el general Villalobos durante esta jornada. Recordemos que él es uno de los presuntos implicados en el caso Operación Huracán debido a la manipulación de pruebas. Junto a él también fueron desvinculados durante esta jornada el general Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín y también el capitán Leonardo Osses. Nosotros estamos aquí a la espera de alguna declaración, la información que nosotros manejamos, el que él está siendo resguardado por carabineros. Entonces vamos a continuar acá y cualquier información nos mantenemos en contacto. José Antonio. De todas maneras, muchas gracias, buenas noches.